Primero felicitar a nuestro rival por el excelente partido que ha hecho, que ha dado una lección de intensidad, de respeto, de concentración. Ha sido excelente alto superior desde el principio y hemos estado a la altura de lo que ellos han planteado, de lo que ellos han puesto en el partido para ganarlo y han sido definitivamente superiores. Luego, ha sido un partido muy duro para nosotros, las diferencias muy grandes desde el principio en el cual no hemos tenido respuesta, su acierto en los primeros minutos nos ha roto nuestra concentración y no hemos sido capaces, a pesar de que sabíamos que eso podía pasar, sobre tener una buena respuesta y creo que la palabra sea bajar los brazos, pero dirí que no hemos jugado en equipo, no hemos jugado las cosas como podemos hacerlas, como debemos hacerlas y no hemos jugado en baño. Yo creo que ha sido responsable porque he empezado a hacer este imperdonado que no funcionaba, porque no es una pena que ha cogido en un lado, que no es una pena que no nos gusta dar y no es que, por la que trabajamos para dar, pero en realidad es la que es. Y no hay que poner mi baño caliente y buscar excusas y finalizar lo que ha pasado hoy, para que no se repita, porque nada, por casualidad, y si esto ha pasado hoy, hay posibilidades de que no pueda pasar si no puedo hacer las cosas como deberes. Bueno, digamos que han salido a flote, todas nuestras carencias que nuestros campos habían visto, pero todas las a la vez. Todas las otras días, pues, había algunas cosas que salían mal, pero nos quedaban discriminadas por otras que nos daban tan mal que un cambio hoy, pues, todas las carencias que hasta ahora percibían bastante individuales como colectivas, aunque a donde estuvieron, bueno, pues, se trata tampoco de, a pesar de estar mucho, el partido del principio de vista práctico, y, bueno, no ha habido partido y es activo en los superiores, y es una responsabilidad muy grande en los días pasado, pero, desde la práctica, que era un poco en un pleno plano, eh, se mira muy poquito, parece que no lo que tenías visto en el estilo de vista práctico. Eh, lo que yo he convencido en el pasado actual, eh, he partido tan pronto, es que se lo que veía en el tiempo, pues, con la rabia y la guitarra tranquila, o no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.